Desde la ley, los ciudadanos tengamos la certeza de que existe un instrumento técnico de evaluación para los aspirantes a este cargo público. No existe actualmente y eso reduce la confianza ciudadana hacia los nombramientos. Eso tiene que quedar establecido desde la ley. Los comisionados deben estar obligados a presentar su declaración de conflictos. Ellos tendrían que estar diciendo públicamente si tienen algún conflicto con algún funcionario público, algún pariente, algo que les impida a ellos tomar decisiones o votar en pleno.